y estamos que vamos a hacer la entrega de los homenajes y a los que vamos a tenemos agujas y lo que hay es gente buena verdad de palito dia de palito ¡Suscríbete al canal! 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 de los mejores caballos estamos montados de los mejores caballos la cosa ha cambiado tengo el peso que tengo por preferir no quedarme en la cama no te sale como esto sigan disfrutando del deporte de andadura sigan compartiéndose sigan compartiéndose acuérdense que aquí todos perdemos y todos ganamos lo importante es compartir amigos como familia porque a la larga todos vamos a terminar y decimos unos en el cielo y a dios le pase otros si no siguen a dios porque todos vamos a tener que pasar con la muerte de una maniobra y a dios le pase 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 tremendo montador tremendo montador tremendo montador el papá de los papás el papá de los papás el papá upa mi maestro mi maestro mi maestro miguel el potro mayagüe colomburlandi miguel el potro papá muero gran negociante reconocido a nivel gracias por ser parte de nuestra familia cada vista adentamente adentro jesús martín las palabras yo sé que tú no hablas pero habla te quiero viejo eso es oro molido eso es oro molido eso es oro molido que me hagan aquí compartirlo y está en este bueno que estamos bien contentos con esto y tenemos alfredo culpable todo esto era hoy sigue esa espalda se echó w40 porque está desde la una en la tarde dando lomo aquí quiere decir que cuando yo me lo lleve a cabalgar un martes traqueo no me puede decir que no después de hay que darle un descansito pero vamos para allá tenemos un caballero aquí dueño del packard también tenemos a el mes el más joven en la casa y y y y y y y que no te veía o el público cogemos un exceso mayabue en la casa la gente no lo conoce porque no tiene pelo pero es guichis a nuestro amigo me regreso en tu pecho, en el transporte natural y en el transporte natural con varios ejemplos y empezar con uno que es el transporte de nosotros y nuestra familia de la dura así que gracias mi padre sabes que siempre te agradezco mucho y gracias por las mujeres siempre me agradezco por la dieta porque es que ya lo sigas con esta noche gracias a todos 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 19 grandes nosotros el bravo el jibarito y y y y y y Un saludo a esa gente de Tampa, Kisimi. Ese es el papá de Calé que montaba luna. Yo no lo he visto. Están quemados estos muchachos. Aquí tenemos a nuestro amigo Ney. Que ahora mismo ha llegado aquí. No sabía que él venía para acá. Me dejó este hombre. Ya que nosotros estábamos corriendo y para allá. Después tenía la oportunidad de visitarnos. Pero todavía es imposible. El cubano entero. Que él sí quería venir para acá. Y era José más contento que él. Pues nada. Ahí aproveché. Y dice este reconocimiento. A este cubano. Que verdaderamente estamos aquí por culpa tuya. Por culpa tuya. Me diste un caballo. Me diste en la ciudad y vi dónde estamos. Y dice así. Reconocimiento a nuestro amigo Ney. Hoy reconocemos tu trayectoria. A Marta de Equino. Negociante. Reconocidos a Ecuador le tenemos mucho cariño. Yo te bendiga papá. Aquí tienes tu reconocimiento. Y sabes que me aprecio mucho. Yo te bendiga. Oye. Mi gente. Cuando se sabe de esto. Me voy a poner un botesito por ahí. Me voy a poner un botesito para la pista. El que me quiera ayudar para él. Este. Ya mismo lo vamos a hacer. El que me quiera ayudar para él. Me voy a hacer coger algo para él. Porque él tiene gasto médico. Él tiene gasto médico. Para ir a tomar hace 20, papá. Dale 20. Para ir aición. Ah, no voy a paraiento. Los mis autores скreれ Therefore, Ze Wicks Meclades. Para ir a tirar. Ba juiciante. Oye. identify a mí. Para ir a salir. El que estátan, nos tenουμε un appar. Lo salió al pie de la gómoda. Para ir a pasar o cuatro zapatas. Oye, esa es el que me reduce. Dios mío es como 500. Men отс chimney. Hombre albo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.